Tiro libre ahora para Deportivo, está sentido Cantera, que es el único que puede provocar estas cosas. En Deportivo Maldonado estoy, creo que siendo claro, se levanta Cantera, vendrá otra vez Silva con Romero. Por ahora de pelota quieta Deportivo, no ha podido sacar rédito de la misma. Viene Ángel Rodríguez a conversar algo, va sobre el área Anselmo, llega Cotunio, está apareciendo por atrás, pidiéndola también el saquero Lucas Núñez. Vendrá el centro del Depor, sigue un diálogo allí entre los tres futbolistas de Maldonado. Llegaremos a la media hora de juego, estamos con Oriental en el domingo, Burguerio Miguel para la séptima fecha de este torneo de apertura, que tiene a Boston River como líder, que ganó en la jornada de ayer. Vendrá el centro, que va a jugar Silva o Romero, esta vez dejará para Romero, se abre Silva. Será una jugada elaborada, dos pelotas quietas, meterá un centro. El balón viene en forma de centro, desmoralizador. El centro se fue por el otro lado, afuera, saque de meta. No sabés dónde quedarte, quedate en el hotel Ibi, Montevideo Rambla, con tarifas a partir de 55 dólares para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 2-413-70-00, cerca de todo. Los mejores autos usados los tiene Carrica, 100% financiados en pesos. Carrica Automóviles, en sus cuatro casas de Carrasco y El Prado, seguinos en nuestras redes sociales, 2-240-40. Viene Torque para el gol, gol, gol del equipo ciudadano de Bordeaux, voló por la surda. Y Pepe Álvarez corrió por aquel costado, José, y miró del reojo donde estaba Guzmán y apareció el argentino de Villa María. Lautaro Guzmán para marcar la apertura, cuando corrían 31 minutos. Un centro perfecto de José Álvarez y la aparición del hombre de Torque para poner a los 31, les dije, lo que fue la apertura, lo hacía, lo merecía Torque. Está ganando por un gol a cero. Cuando no se veía por ningún lado una llegada tan incisiva de Montevideo City Torque, agarró mal parado a Deportivo Maldonado. Una incursión formidable por el sector izquierdo, un centro al segundo paro. La importancia del opuesto, lo decíamos hoy con la llegada de Suárez, la importancia del jugador opuesto en seguir la incidencia, en seguir la jugada. Llegó Guzmán, que arrancaba por la derecha como número 9, se metió al arco con pelota y todo, pone el 1 a 0. Probablemente esto haga salir de la traza Deportivo Maldonado. Arranca otro partido cuando Torque tenía la pelota, dominaba territorialmente, pero no tenía las situaciones, consigue el primer tanto del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Queda en el centro, sobre Daria, entró con todo Borges, la saca a medias en el fondo de Orihuela. Allí tirando una pelota que vuelve otra vez, recupera, reverdece la ilusión con Aguiar. La tiene Aguiar, Aguiar que tocará para Daria. Daria que rebota la pelota, lo deja presionar por Álvarez, sale bien Daria con un giro, tocando para Cotuño, Cotuño que abre. Se viene con la pelota Guillermo Cotuño, metió para que vaya por el área, Daria, penal, eh. Penal, penal, penal para Deportivo. Penal para Deportivo, increíble. Penal para Deportivo, cuando había quedado con 10. Cuando hablábamos con Lorenzotti de que la cosa se complicaba. Sin embargo, sacaron de la galera una jugada que no estaba prevista. Por derecha, Daria, se mandó guapo, como siempre. La pelota va en la mano y el árbitro, sin siquiera esperar que lo convoquen del VAR, marcó penal. Ustedes me pueden decir en estudios, por supuesto, están mejor que yo con la imagen. Penal para Deportivo, se viene a Aguiar para ejecutarlo. En el peor momento de Deportivo, Maldonado, cuando no le salían las cosas, cuando estaba abajo en el marcador y cuando quedó en inferioridad numérica, llega este penal inmediatamente después, lo mejor que le podía pasar. Tejera, el árbitro, mejor dicho, Ferreira sanciona en primera instancia la pena máxima. Diwari Mendy es quien va al suelo a buscar ese balón deliberadamente. Extiende su brazo, va totalmente ampliando el radio de acción. Estoy con el árbitro en esta situación. Creo que está bien sancionado el penal y tiene en sus pies, si no me equivoco, Luis Aguiar, una oportunidad inmejorable para ponerse en partido. Sí, señores, Aguiar y el penal, parado al borde del área, va a Aguiar, que hace un ratito ingresó. Tiene el penal Deportivo, está jugando con 10, fue impulsado Ángel Rodríguez, perdió un a cero. El árbitro vuelve otra vez tras sus pasos en el área, pidiendo que nadie invada. Se vendrá a Aguiar con el penal Deportivo, no lo encontraba por ningún lado al partido y menos aún el gol. Sin embargo, en una patriada de Darias por derecha y la mano del hombre de Torque, se vendrá a Aguiar con el penal. Casi lo mandábamos a la hoguera, paradino, por no haber sacado a Rodríguez. Se viene a Aguiar, se mueve Gurusiaga, va a Aguiar. ¡Guy! ¡Guy! ¡Agui! ¡Agui de Maldonado! Pelota a la derecha, arrasante. Se estiró notable, le Gurusiaga, pero era imposible contra la raíz del caño de derecho. Se mete el remate, ejecutado por Aguiar, que remata con la justeza de los que saben rematar un penal. Ahora la cosa está igualada. Deportivo Maldonado 1, porque 1 a Aguiar de penal a los 23 minutos. Cuando más necesitaba este tanto el equipo locatario, cuando peor se le veía en el partido, producto de la expulsión de Ángel Rodríguez, aparece esta situación. Un penal bien cobrado que Luis Aguiar, que hoy está volviendo a la actividad oficial luego de una lesión en la fecha 7, pidió para ejecutar, para tomar confianza rápidamente. Hace unos minutos se había ingresado. Bueno, abajo contra el palo, muy bien ejecutado. 1 a 1, arranca otro partido, se pone en juego Deportivo Maldonado cuando peor estaba en la cancha. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Coñina 12, para crecer. ¡Remató Cantera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! ¡Golazo, eh! ¡Golazo! Maximiliano Cantera, exuberante, extraordinario, maravilloso, formidable. Sacó un remate, impresionante, de Gurussiaga voló, pero era imposible. La clavó arriba del ángulo superior izquierdo. Sacó un remate que hasta ahora lo estoy observando. Quedará en la mirada de todos. Deportivo, reacciona con 10, lo da vuelta al partido. Increíble, lo que tiene el fútbol. Lo que tiene este juego que es maravilloso. Y Maximiliano Cantera, desnivelante, a los 34 minutos, pone el segundo, lo da vuelta Deportivo. Cantera, por 2 Deportivo, 1 Torque. Después de la expulsión de Ángel Rodríguez, creció Deportivo Maldonado. Encontró el penal y situaciones, ¿por qué no? Para dar vuelta al resultado. Esta es una de ellas, Cantera, que viene redondeando un partido formidable y un torneo de apertura sensacional. Es la figura del equipo. Tomó el balón donde más le gusta, en tres cuartos de cancha. Se tuvo confianza y con su pierna inhábil sacó un remate fortísimo. La puso en un ángulo, un golazo, cuando nadie lo esperaba. En el peor momento para Deportivo Maldonado, apareció lo mejor, la rebeldía que sacó. En un momento adverso, este equipo de Paladino es propia de aplaudir. Gana Deportivo y quedan 10 minutos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Coñina 12 para crecer. Sacando la pelota a Buruciaga, le atira arriba, el balón que surca al cielo de Maldonado, ha buscado la Sebastián González, saca con todo Daria, gran partido, va en Soborges, salió Buruciaga, notable como libero, roba la pelota al portero, saca arriba para que vaya a Ceballos, la va pidiendo Ceballos, corrió Guerrero, no puede Guerrero, Sebastián González, juega para Cantera, Cantera que domina por el cuerpo, se la roban de atrás. 50 minutos, le queda uno por micrómetro, avanza con ella Orihuela, va Guerrero, va Santos, aparece pidiéndola por el otro lado, Cejas, centro para Neira, le pegó la espalda a la pelota negra, le pegó la espalda cuando un gran pase metido sobre el área, parece no ser la noche de Torque, seguro lo ven Suti como siempre. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y la aproximación más clara de Montedos y Torque en este final, más allá de la que tuvo con Cejas en el complemento, pasó muy cerca pero le faltaron unos talles más del botín al futbolista visitante para llegar a esa jugada. Es su propio hombro que le juega una mala pasada a Neira, pero pocas ideas de este Torque que se va diluyendo en el final. sacando la pelota arriba, se terminó, 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 se ha terminado el partido, se ha terminado el partido, festeja Deportivo, un partido que parecía imposible cuando uno miraba el trámite del partido y aún más, cuando queda con 10 expulsado, Ángel Rodríguez decía, bueno, ahora sí se hace cuesta arriba, sin embargo, Deportivo encontró ese penal, esa mano en el área, el remate de Aguiar, gran remate ajustado contra la derecha, se tiraba el grandote de Burusiaga, no llegó y puso el 1 a 1 y después llegaría algo impresionante, un golazo de Maximiliano Cantera para poner el 2 a 1 en el partido, gran victoria Deportivo que queda con 10 en el campo de juego, buena parte del segundo tiempo y queda como líder, simplemente un título la Benzotti y tenemos una nota por aquí rapidito en cabina, adelante el título Guillermo. Bueno, es increíble el partido que gana Deportivo Maldonado, no estaban los planes de nadie, en el peor momento consigue el empate a través de un penal y después termina dándolo vuelta sin idea, Montego City Torque que dominó cuando tuvo que hacerlo con el resultado a su favor pero después se le quemaron los papeles y no tuvo ninguna situación clara en el final con un hombre de más para llevarse al menos un punto de Maldonado.